Las normas han cambiado, los protocolos han cambiado y nos pasa muchas veces que equipos que tienen un sistema operativo viejo o placas de wifi vieja, ven la señal, la ven, la reconocen el wifi pero no se pueden conectar, pero es un problema de normas, le agregas una plaquita wifi y lo volvés a conectar. Ahora, si tenemos un equipo con bajo rendimiento, bajos recursos, en procesador, en velocidad de disco, en cantidad de memoria, por más que le ponga el caño de internet más grande que venga, que mi proveedor de internet me brinde, el equipo tengo pocos recursos, no voy a tener buen desempeño porque tengo pocos recursos.